Sucia sociedad, enferma de progreso, quiero asesinar a esos del congreso, excepto a ti, florcita, excepto a ti, florcita, excepto a ti, florcita. Y que calamidad, enorme es la tristeza, pero que más da, ya no tenemos nada, crisis inminente, solo cosa de tiempo, la crisis inminente, solo cosa de tiempo. Y tengo miedo, la verdad, de lo que nos pueda pasar, de sin sentido a corrompido mi sentido. Mertigo espacial, el camino a Marte, exterminación de la población basura. Hegemonía del puto occidente, maldita hegemonía del puto occidente. Y tengo miedo, la verdad, de lo que nos pueda pasar, es un trabajo de comunidad, todos, todas.